Hola, ¿cómo están Red Goleros? Un placer saludarlos. Hacemos este podcast en su capítulo número 3, Red Goal en Europa, desde el Camp Nou. Hoy día vamos a hablar de las remontadas en la historia de la Champions. Yo elegí cuatro, los quiero leer a ustedes, saber sus opiniones. Acá abajo, por favor, comenten, suscríbanse y denle like a este programa imperdible en una semana muy apasionante de Champions. Soy Enzo Olivera y aquí hacemos las remontadas en la historia de la Champions. Hola, 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 ¿cómo están Red Goleros? Un placer saludarlos, como siempre, desde algún punto del viejo continente. Estuvimos con Alexis Sánchez en el Olympic de Marsella. Dos semanas atrás hablamos del inicio de estos octavos de final de la Liga de Campeones, el paso a cuartos. Y en esta semana de Champions yo quise proponer un tema. Lo hablamos con Felipe Escobillana, nuestro editor aquí en este podcast Red Goal en Europa. Y salió el tema de las remontadas, los partidos difíciles, los imposibles, los milagros. Yo elegí cuatro. Y el primero, para mí, fue un partido muy especial porque me tocó cubrirlo, porque estuve aquí en el Camp Nou, porque sentí, la verdad, el movimiento de la cancha. Es más, los sismógrafos de Cataluña, en una comunidad autonómica, digámoslo, en un país como España, que no están acostumbrados a los terremotos, a los sismos, por supuesto que no. Nosotros, claro que sí, en Chile, acá no estaban acostumbrados al movimiento de la tierra. El Instituto Sismográfico de Cataluña está solamente a 500 metros del estadio. Y el movimiento de la cancha, para los contadores, marcaron un grado en la escala de Richter. Increíble, en cuanto a lo anecdótico. Eso fuera de la cancha. Bueno, dentro de la cancha también, porque la gente, los hinchas lo sintieron y lo pudieron palpar. Yo, por supuesto, que lo pude vivir en un partido inolvidable. Pero partamos con la historia. Y en ese flashback, o en ese ida al pasado, una semana antes, el Barça tenía que enfrentar al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Un partido muy complejo, porque aquel equipo de Unai Emery, dirigido por el técnico español, era un equipo muy sólido, que había marcado cuatro goles. Recordemos los cuatro goles del Paris Saint-Germain. Doblete de Ángel Di María. Un gol del alemán, recuerdo, Julian Draxler. Otro tanto, de Edinson Cavani. Para marcar un partido muy, pero muy complejo para el equipo de, en ese entonces, el técnico español Luis Enrique. Un equipo lleno de estrellas, lleno de figuras, con Lionel Messi, con Luis Suárez, con Neymar, con Ter Stegen, con esa MSN. Un equipo sólido que, la verdad, también tenía muchas cosas que decir. Ya habíamos visto la mejor versión de ese FC Barcelona en la temporada anterior. Recordemos que el Barça había sido campeón ante la Juventus de un Arturo Vidal que tenía de compañero Andréa Pirlo. ¿Se acuerdan a Buffon en ese equipo? Que perdió la final de la Champions en Berlín contra ese FC Barcelona que tenía que dar vuelta un partido para muchos imposible. Hasta ese momento, el Barça, y, digámoslo, la historia de la Champions, nunca se había visto una remontada de cuatro goles en contra. De hecho, ese Barcelona fue el primero en la historia de la Champions en lograr dar vuelta un partido, remontar un partido, ya que estamos hablando con la palabra de las remontadas, de un 4 a 0 en contra. Y con Johan Cruyff, con la estatua que está acá atrás, el mítico Johan Cruyff, que logró la primera Champions aquel año 92, ¿se acuerdan con gol de su coterráneo, el neerlandés Ronald Koeman, contra la Sampdoria? Seguramente le da una mística importante a aquel FC Barcelona. Un FC Barcelona que jugó aquel partido del 8 de marzo del 2017 en el Camp Nou y contó con los goles de Luis Suárez, un autogol de Kurzawa, el defensor del Paris Saint-Germain, gol de Messi, un doblete de Neymar, que para mí fue el key player, el futbolista más importante y relevante de ese partido y un gol increíble, los últimos minutos de Sergi Roberto para marcar finalmente un 6 a 1, un 6 a 1 de una manera increíble para el FC Barcelona, en ese momento una remontada histórica que le entregó al Barça el paso a la siguiente instancia de la Liga de Campeones. La verdad que ese partido fue una noche épica, yo nunca vi algo parecido en ese partido, más contando una infidencia. El último gol de Sergi Roberto no lo vi, no lo vi porque me quedé solamente con el último gol de Neymar y tuve que bajar rápidamente acá en el Camp Nou a la zona de conferencias, de la zona mixta, solamente viendo un poco y sintiendo el movimiento del estadio. El último gol, la verdad, de Sergi Roberto no lo pude ver porque la labor periodística me llevó a ir rápidamente a zona mixta y a los vestuarios y a la sala de conferencia prensa para poder ya preparar los equipos junto al camarógrafo para poder realizar la cobertura en ese entonces. Increíble. Por eso, por la experiencia personal, porque lo viví, porque, digámoslo, el Barcelona ha sido algo especial en todos estos ocho años que he estado acá en Barcelona, yo pongo a la remontada de ese partido que no fue imposible para los hinchas culés como la número uno. Número dos de las remontadas para mí, Liverpool y Milan. Final en aquel estadio de Estambul que para muchos y quedó como el gran titular, el milagro de Estambul. El Milan venía como campeón vigente, el Liverpool como un equipo sólido, muy sólido, que tenía, recuerdo, a Vladimir Schmitzer, tenía Milan Baros, los checos, contaba con Jerzy Ludez, ¿se acuerdan? El arquero polaco, tenía a Steven Gerrard como una de las figuras en la mitad de cancha, el capitán del equipo. Y bueno, ese fue el 25 del 5 del 2005, la final en el Estadio Olímpico de Estambul, que para muchos fue el milagro de Estambul. La volea de Paolo Maldini, ¿se acuerdan? En el primer minuto fue el gol más tempranero y después vino aquel gol, ¿se acuerdan? de Hernán Crespo, vino el tercero de Hernán Crespo para marcar un poco un golpe importante, lo que significó aquel partido, aquella final entre el Milan y el Liverpool. Bueno, y haciendo un recuento del once titular, primero del Milan y después del Liverpool, Dida en el arco, Cafú por derecha, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo en la mitad de cancha, Gattuso, Seedorf, el equipo que tenía el Milan, Kaká, Cepchenko y Crespo. Y después estaba el Liverpool con Dúdek en el arco, como yo se los comentaba el polaco, Finan, Kárrager, Hippia, Sami Hippia el finlandés, me acuerdo del Traoré, Xavi Alonso en la mitad de cancha, Luis García, Gerard, Jordán Rice, Kiewel, Harry Kiewel el australiano y arriba estaba Milan Baros, el 9 de la selección de la República Checa. Hablando de ese enfrentamiento, hablando del milagro de Estambul, aquel partido que dejó huella y que dejó historia, se fueron 3 a 0 al descanso, yo pensé, la verdad, viendo un poco el resumen del partido, que era casi imposible. Después vino el gol de Gerard, después vino un golazo del checo Vladimir Schmitzer desde fuera del área para abatir al portero brasileño Dida y después vino aquel gol de penal, ¿se acuerdan? De Xavi Alonso para marcar el 3 a 3. La figura del partido, por supuesto, la figura del partido fue el portero polaco, Jerzy Dudek, que tapó varios penales, la verdad, y se transformó en la figura del partido. Dos paradas en la tanda de penales, ese es el detalle, dos paradas en la tanda de penales para el polaco Jerzy Dudek, que le entrega el título al Liverpool. Una remontada importante, hablábamos de la del Barcelona, pero una remontada en una final, ir perdiendo en el primer tiempo 3 a 0, volver en el segundo tiempo, marcar 3 goles, llevarlo a la largue, ganar los pelanes, los penales, digo por supuesto que es una remontada histórica, amigos red goleros. La número 3, la número 3, ya que estamos en el Camp Nou, ya que se viene la noche, porque cae la noche acá en Cataluña, tenemos que hablar por supuesto otra vez del FC Barcelona, lamentablemente, pero el partido no ocurrió acá, sino que ocurrió en Anfield, porque ahí en Anfield, un partido que me tocó cubrir, el Barcelona se llevó un golpe durísimo, ahora con Ernesto Valverde en la banca del equipo culé, el Barcelona lo había ganado por 3 a 0 acá en el Camp Nou, un partido sólido contra el cuadro de Mohamed Salah y compañía, pero en casa el Liverpool se hace fuerte, el 7 de mayo del 2019 fue la vuelta de las semifinales de aquella Champions League, Anfield había sido testigo por supuesto de grandes noches históricas. Ya cae la noche acá en la esplanada principal, en la entrada principal del Camp Nou y pasamos a la remontada número 3, una que para mí tiene que estar en el podio, por eso la puse en el número 3 dentro de estas cuatro remontadas que hemos elegido la producción de Red Gold para darle un poco de pasión a esta semana de Champions, porque las remontadas están a la vuelta de la esquina y porque una importante la marcó en la final el Manchester United contra el Bayern Múnich. Hablemos de aquel año, temporada 1998-1999, fue el 26 de mayo de 1999. Vamos al 11 titular de ambos equipos, el Manchester United, atención amigos, tenía Peter Schmeichel en el pórtico, Gary Neville, Irwin Johnson, Stamm, Beckham, Nicky Butt, Cole, Giggs, Blomqvist y York, mientras que el Bayern Múnich con Oliver Kahn, Kufur, Babel, Lothar, Mateus, Effenberg, que era el capitán, Basler, Jeremy, Starnath, Janker, Linke y Sinclair, eran los 11 titulares de ambos equipos. Por supuesto, ya que lo dijimos en segunda instancia, una remontada en una final, una remontada en una final, no es lo mismo que una remontada en octavos o en cuartos, la final es la final y se define absolutamente todo. Pero aquel partido se le recuerda como el Fergie Time, el Bayern se hizo con el control en los primeros compases gracias a una falta de Mario Basler importante, pero que no pudo transformar en ese dominio los goles. Con un acrobático disparo de Karsten Janker estrellándose en el larguero, el técnico Szilard Ferguson dio la entrada a Ole Gunnar Soljaer que se transformó en figura del partido y a menos de 10 minutos para el final provocó un sorprendente cambio en la suerte del enfrentamiento de los ingleses. Teddy Scheringham, el histórico atacante inglés, fue Teddy Scheringham, empató en el minuto 91, en el minuto 91 lo empató Teddy Scheringham, lo venía ganando el equipo alemán capitaneado por Oliver Kahn y después por, por supuesto, también Effenberg al minuto 91 lo empata el equipo inglés y después a dos minutos más tarde tras un corner de David Beckham, el Spice Boy, fue Ole Gunnar Soljaer quien marcó el gol que le dio el triunfo final a los Red Devils, al equipo de la ciudad de Manchester. Lo dice, por ejemplo, Sir Alex Ferguson, entre comillas, el fútbol, maldita sea, el fútbol es así. Lo decía el técnico Sir Alex Ferguson para graficar un poco lo que significó aquel triunfo del equipo de los Red Devils sobre los alemanes de Oliver Kahn, Effenberg, Basler y compañía. De aquí nos vamos a un partido menor para muchos pero ya que estamos en España también me gustaría graficarlo de esa manera porque, a ver, es un equipo que me simpatiza mucho, no es un grande del fútbol mundial, por supuesto que no, pero es un equipo interesante como el Deportivo La Coruña que ahora increíblemente está en la segunda división, en divisiones menores del fútbol español. Había perdido el Deportivo La Coruña en la temporada 2003-2004 contra el Milan, esto fue en la vuelta de los cuartos de final, habían perdido por 4 a 1, recibieron en Riazor en su estadio histórico al Milan. Y aquí vamos un poco a los 11 titulares que me encanta hablar de los detalles, el Deportivo La Coruña o el Super Deport de esa época con Molina en el Pórtico, Manuel Pablo, Andrade, Romero, Sergio González, Mauro Silva, el brasileño, Víctor Valerón en la mitad de cancha, Luque y Walter Pandiani el uruguayo, el rifle, eran los 11 del equipo gallego. Mientras, los italianos con Dida en el Pórtico, Cafu Nesta, Maldini, Páncaro, Pirlo, Rosigrof, Gattuso, Kaká, Chepchenko y John Dal Tomasson, el hoy entrenador de Ben Britton Díaz en el Black Moon Rovers. Un partido en donde los españoles se plantaron, un partido en donde habían perdido por cuatro tantos a uno en San Siro, dieron vuelta un resultado por 4 a 0. El equipo dirigido por el técnico Javier Irureta hizo un planteamiento ultra ofensivo, ya se iban por delante en el global en la eliminatoria y con goles de Walter Pandiani, Juan Carlos Valerón, Albert Luque y también Fran marcaron la instancia más importante en la historia digamos de los equipos menores si dejamos fuera por ejemplo el Villarreal o el Málaga en su momento dirigido por Manuel Pellegrini si tenemos que buscar un equipo que marcó historia en Champions siendo un equipo menor en la Liga Española sin lugar a dudas esta remontada se mete en la historia grande del fútbol español. Amigos red goleros cuatro remontadas para mí los quiero leer a ustedes. Para ustedes red goleros ¿cuáles han sido las remontadas más importantes en la historia de la Champions en una semana en donde estamos por supuesto palpando la Liga de Campeones? Acá tienen que darle like ojalá aquí por supuesto que sí lo que queremos es que se suscriban a nuestro canal pero lo más importante para nosotros es que aquí abajo comenten den sus opiniones y lo más interesante si nos pueden sugerir temas porque la próxima semana vamos a estar en otro lugar del viejo continente con otro tema histórico de lo que tiene que ver con los chilenos en Europa de lo que tiene que ver con la Champions de lo que tiene que ver con la Europa League por supuesto el Betis de Pellegrini de Claudio Bravo en fin los chilenos recorriendo el viejo continente los quiero escuchar sugieran temas y los vamos a colocar y los vamos a desarrollar en este podcast de Red Goal en Europa soy Enzo Olivera y desde el Camp Nou aquí en Barcelona les mando un abrazo grande chao chao y y y y y y y y